Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo soy Tenatiu Quiñones, soy del podcast Agronauta y pues soy amigo de Oltemoc y de Juey, de Smea, de Ixé también. Y pues estamos en este momento por empezar a hablar un poco del tema del arándano y miras el curso que va a tener Smea, pero ya nos dirá nuestro compañero Oltemoc. Hola, Cuau, ¿cómo estás? Hola, Tenatiu, muy buena tarde. Bien, bien, ¿tú qué tal? Bien, 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 pues aquí empezando la transmisión con ustedes. Gracias por invitarme, por permitirme postear este tema. ¿Qué quieren? Pues vamos a dar la invitación a nuestro siguiente invitado, el gran Olmo. Hola, Olmo. Hola, Tona. Hola, Cuau. Buenas tardes. Espero que estén muy bien ustedes y también la audiencia que nos está viendo. Sí, estamos transmitiendo por las redes de Agrostar, de Agro21, de Smea, este tema de, bueno, que vamos a ver el día de hoy y a redes de Smea, de Compietas. Este, el tema se va a llamar Explorando el Negocio del Arándano en México y es con miras el curso. ¿Qué nos cuentas, Cuau, Temo, de qué se trata hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues mira, este, como bien apuntas, llevamos prácticamente dos meses, dos meses, este, organizando y difundiendo un curso, un curso de arándanos que vamos a tener el 12 y 13 de mayo en Jalisco. Vamos a estar hablando sobre la parte más actualizada en el tema de producción, desde el punto de vista de variedades, nutrición, plagas y enfermedades. Y vamos a tener invitados interesantes. Y la idea de hoy, pues, es platicar un poco en torno a esta, a este cultivo y también que los participantes que estén conectados, pues, nos vayan comentando, dependiendo de lo que vayamos viendo, el, por capítulo del arándano. Y, pues, quisimos hacer esto, este, esta, esta reunión, este, este conversatorio, porque ustedes están en la parte de comunicación del agro, Olmo con su proyecto Somos Agricultura y Podcast Agricultura. Aprovecho para hacerle comercial ahí también para que los que están conectados lo sigan, tanto en Vineyard Jam como en las otras redes sociales. Y Agronauta, que trae también temas, para mí, los veo muy, de, de, ¿cómo se le puede llamar? Pues, muy novedosos, ¿no? Que a lo mejor van uno, dos, tres o hasta más años adelantados antes de que se implementen, pero son temas muy, que no hay que dejar de ver. Y, pues, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de mi guantona. Y un gusto tenerlos aquí en los canales. Tenemos aquí ya gente en la transmisión Webinar Jam. Nos saluda Víctor Ángel, Pompeyo García, desde el Estado de México, desde Sinaloa, Roberta Sánchez, Valeria Esmeralda Morales. Bueno, tenemos aquí también ya gente que empieza a conectarse. Este, y bueno, explorando el negocio del arándano. Fuera de los temas técnicos, en este cultivo, pues, hay que, hay que explorarle primero desde dónde viene el arándano, por qué es un cultivo de importancia. Y bueno, es lo que vamos a estar tratando, ¿no, Iguantona? Sí, claro. Y sobre todo, la parte técnica económica de agronegocios que maneja Olmo. Olmo, creo que es importante que, por eso le invitamos, digo, él sabe mucho de eso. Y creo que es una gran experiencia la que nos va a dejar. ¿Qué opinas, Olmo? Así es. La idea es aportarles con los temas que traemos relacionados con el negocio del arándano y ojalá la información les sea de interés y de utilidad. Bueno, pues, sin más preámbulos y con más comentarios, yo aquí voy a empezar a leer saludos a los que tenemos, los comentarios que tenemos aquí en las redes sociales. Está Diego Mosqueda, Sergio Rivera, José López, aquí nos están, nos están, nos están, desde la ciudad de Puebla. Y, pues, empecemos con el primer punto, Cuau, planteamos una serie de pasos. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, en las redes podemos ir leyendo. Y por ahí me tenemos una sorpresa al final que nos va a hacer el gran Cuau para que miras el curso. Vamos a empezar con el primer tema. Empecemos por el origen del arándano y, sobre todo, el origen del arándano en México. Bueno, como ustedes saben, el arándano es una berry, es un arbustillo que viene de los bosques europeos del norte, una planta de origen que crece abajo de los bosques, pero ya como ha ido creciendo, ha habido muchos cambios y se ha traído a América, ¿no? Se trajo a América. Y creo que ahí es donde entra la ventaja de esto. Ustedes saben un poquito más del tema, quieren ahondar un poco más del tema de lo que es el origen del arándano. Como sabemos, es un cultivo realmente joven en América, pero con mucho éxito, ¿no? Sí, en el tema de historia, bueno, este cultivo nació, como bien dices, en las zonas septentrionales del norte, sobre todo como el tema comercial surgió en Norteamérica, ¿no? A principios del siglo XX, principalmente en los estados de Nueva Jersey y en Michigan. Y, bueno, a medida que la demanda fue surgiendo más, después de haciéndose más grande, pues se extendió a otros estados. Y, bueno, actualmente entraron al juego países como Chile, Argentina, Perú, España, México, Canadá y otros, ¿no? En el tema de México, no sé, Olmo, ¿qué hayas checado con relación a esta berry? En lo que respecta a México, el cultivo del arándano es relativamente reciente. Se trata de uno de los cultivos de mayor importancia a nivel nacional que menos tiempo tiene siendo cultivado en el país. Por ahí, la información nos indica que fue en la década de 1990, a principios, cuando el arándano se comenzó a cultivar con fines comerciales en la región central del país, específicamente en el estado de Jalisco. Y la cuestión por la cual se comenzó este cultivo en Jalisco es básicamente que tiene regiones con un clima y una calidad del suelo que son ideales para el cultivo de esta berry, lo que, pues, en los últimos, digamos, 20, 25 años ha permitido a los agricultores obtener rendimientos elevados y de alta calidad. Ya sabemos que actualmente no solo producimos arándano en Jalisco, ya tenemos arándano en Michoacán, en Sinaloa, en Baja California y en muchos otros estados, pero, bueno, la realidad es que el origen, o sea, ya de manera comercial en México, empezó en Jalisco. Entonces, también es el estado donde muchas empresas de carácter internacional han invertido para la producción y posterior comercialización de esta fruta que mayoritariamente se envía al mercado estadounidense. Sin embargo, pues, como todos nosotros sabemos, todavía hacen falta ciertas tecnologías para implementar en el arándano conocimientos especializados, justamente, pues, hablando del curso que van a impartir ustedes como SMEAP muy pronto en Guadalajara. Todavía hace falta porque el arándano está enfrentando ciertos retos que ya ahorita iremos viendo más adelante, pero ese es el origen en México. Sí, y ahí nada más como para apuntalar. Cuando hablamos de arándano nos recibimos a una berry, lo decía bien Estetona. En el grupo de las berries, las comerciales, se considera que hay cuatro, ¿no? Que es la fresa, la frambuesa, la zarzamora y el arándano. De las cuatro, el arándano hasta ahorita es el que menos cuota de mercado tiene, vamos a llamarlo así, pero es el que más está creciendo, ¿no? Depende mucho, la fluctuación año con año, depende de varios factores como todo en la agricultura, pero el arándano, por sus características organolépticas, vamos a llamarle así, contenido de antioxidantes, vitaminas, minerales, que empata con el tema de una demanda que cada vez se preocupa más por su salud, pues es lo que lo convierte en una buena opción para cultivar, ¿no? Y también es importante mencionar que nosotros cuando nos referimos a arándano estamos hablando del arándano azul exclusivamente, el famoso blueberry, porque en Estados Unidos también tiene cierta importancia el arándano rojo, que digamos se comercializa de otra manera, su cosecha es más mecanizada, es un poco más para productos industrializados, pero de todos modos a veces se llega a tener la confusión y en este caso nosotros vamos a referirnos solamente a arándano azul. Sí, claro. Creo que también del manejo de las berries, hay tantas y de tanta importancia y es un mercado muy grande a nivel nacional, internacional, de ahí viene la importancia de este producto. Pero creo que también se habla mucho de diferentes tipos de especies y variedades, ¿no? Variedades que se han traído a México de cuando empezó, yo escuchaba, llegó a México y se empezó a producir el arándano a ahorita, pues ha habido pocos cambios y ahorita creo que la revolución que viene en el arándano, en las nuevas especies, de que he escuchado algunos especialistas, pues viene muy interesante, ¿no? Porque vienen nuevas variedades, se favorecen otro tipo de cosas y de ahí viene la importancia del cultivo del arándano. Hablamos que es un producto, a pesar de que ha bajado el precio, porque ya hay más gente que lo produce, pues sigue siendo muy rentable, ¿no? Y ha aumentado mucho la rentabilidad de las plantas, ha aumentado mucho la rentabilidad del mercado y pues de ahí viene la importancia de este producto, ¿no? Así es. De hecho, si quieren ahí, en el tema del mercado, entendiendo que todo negocio, al igual que en todas las cadenas de valor o cadenas productivas, pues existen diferentes formas de comercializarlo, ¿no? Están los blueberries que se comercializan en fresco, la fruta fresca. Está en la industria de los que los congelan, está la otra industria que es la que lo procesa y ahí ha ido una vertiente, una que se va para jugos y bebidas y otra que se va para la industria de las botanas, que dicho sea de paso, es una industria que está teniendo muchísimo auge, ¿no, Olmo? Así es. Es importante aquí hacer una diferencia en lo que mencionó Tona, ¿no? De repente, a veces hablamos de tipos y de variedades como si fuera algo similar y en algunas ocasiones lo es, pero cuando hablamos nosotros de tipos de arándano, pues nos encontramos con el arándano alto, que es el tipo de arándano más común cultivado en América del Norte. También existe el famoso arándano bajo o canadiense, el arándano de Florida, el arándano silvestre, el arándano europeo, el arándano pálido. Estos son tipos de arándanos y, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos al arándano alto, ahora sí, pues podríamos hablar de variedades, ¿no? La famosa Blue Crop, el Duque, el Elliot, Jersey, Chandler, y muchísimas otras que actualmente las empresas propietarias están desarrollando, que justamente esta mejora en la genética de un tipo de arándano en específico convertido en diferentes variedades es lo que nos permite tener esta diversificación para producir en diferentes regiones, para producir en suelo, para producir en sustrato y creo que es importante mencionar eso. Sí, definitivamente. Y creo que de ahí viene la gran variedad de la producción de arándano, ¿no? Cada variedad está siendo estudiada, mejorada. Hay variedades de tipo, bueno, ya libres, por ejemplo, Bioxi, que es la más común, que era la más común, ¿no? Y ahora hay variedades privadas que tienen otras empresas que las dan a consignación para producción, pero sí hay mucha complejidad en la producción de arándano, ¿no? Me parece que en México todavía Bioxi sigue siendo mayoría o posiblemente ya el conjunto de otras variedades le haya quitado el 50%, pero es importante recalcar ese punto que dices, Tony, es bien importante, ¿no? Si nosotros encontramos una planta variedad Bioxi, la podemos agarrar, la podemos reproducir sin ningún problema y podemos sacar ahí nuestras plantas para nuestro terreno porque es una variedad ya que ya no se pagan regalías, que es una variedad pública. En cambio, si nosotros tenemos alguna variedad de las empresas de Berris que las han desarrollado, no podemos nosotros tomar nada de ese material y desarrollarlo por nuestra cuenta porque estaríamos incurriendo ahí en un problema de patentes, en un problema de propiedad intelectual. Sí, claro. Y bueno, yo creo que también es importante saber, y escuchando a la gente, al director de la Leverris, en una entrevista que tuvo, decía, ¿cuál es la...? ¿Qué se busca como el arándano? El arándano primero se busca el sabor, no sea el sabor del arándano. Se buscan arándanos de mayor sabor, ahorita. También hay un punto bien importante que los arándanos son conocidos como, pues, un superalimento, los antioxidantes, y de ahí su importancia del uso. A lo mejor, aquí en México no estamos tan acostumbrados a comernos, pero en otras partes del mundo sí es un alimento más común. Ahora bien, se está favoreciendo pues variedades que son más productivas, que tienen, al antes, al antes lo decía Juan José Flores, más crocantes, o sea, que tengan mayor sabor y que tengan mayor número de, de mayor cantidad de azúcares, de grados Briggs. O sea, eso en variedades. Y también que, pues, obviamente que sean más resistentes a las enfermedades, a algunas enfermedades que atacan el arándano y que, pues, puedan ser adaptadas a diferentes climas, inclusive a climas un poquito más cálidos. Por eso se ha podido producir aquí en México. Entonces, de eso depende la investigación que están haciendo algunas empresas privadas para poder favorecer la producción del arándano. Eso era lo que escuché en esa entrevista. Así es. De hecho, me gustaría que los que están conectados, si pueden comentar algo al respecto, si producen ya arándanos, este, qué variedad están produciendo, o si están interesados en producir arándanos, este, también que lo pongan allí, este, porque... ¿Y en qué regiones? Ya tendrán un panorama más, a lo mejor no tan claro, pero sí con una visión de lo que implica este cultivo. Y los que no, bueno, pues, para que le vayan viendo, ¿no? Este, por dónde va esta parte de la tendencia. Este, como bien apuntas, en México, para los que estamos en México, los que están de otros países, tenemos a la Asociación Nacional de Exportadores de Berris, que es Ane Berris. Este, ellos asocian y conjuntan a todas las, a las, a las, a las empresas más representativas, sobre todo aquellas que quieren exportar. Y, bueno, derivado de ello, este, pues, han sacado estudios de mercado, que es lo que el mercado está pidiendo, y esto, este, se transforma en lo que, lo que decía ahorita Tonatiuh, De variedades más dulces, variedades más, este, crocantes, más grandes incluso, y todo esto, pues, lleva a una reconversión varietal, y precisamente, reconversión varietal, es uno de los temas, que vamos a tener en este curso, para los que nos estén viendo, de Guadalajara, en la zona de Jalisco, vamos a tener un curso, ahí en, en Jalisco, y una conferencia, precisamente, tiene que ver con la reconversión varietal. Reconversión varietal, significa cambiar de variedades, ¿no? En esto, hay retos, porque, este, pues, obviamente, el primer reto, y la primera barrera, pues, es la parte económica, ¿no? Hay que meter, meter, hacer inversiones, para cambiar estas variedades, pero también, no se pueden utilizar, como que cualquier variedad, ¿no? Todo, todo tiene que seguir un caminito, y ese caminito, se los vamos a estar mostrando, allí, en el curso, vamos a estar, este, con, con, en este caso, con el, uno de los, de los gerentes, de las empresas, más, más representativas, en México, que producen variedades de arándano, que es el, este, director general de, director comercial, perdón, de Planasa México, y nos va a estar hablando, de, este, ellos, en qué tipo de, de climas, han adaptado sus variedades, cuáles son las principales retos, a los que se han enfrentado, pero también, cuáles son los resultados, de, de cambiar estas variedades, ¿no? también, este, en México, pues existen otras empresas, por ejemplo, Driscoll, es la más, este, la que más variedades, pero generalmente, Driscoll, lo que tiene es que es una empresa tan grande, que desarrolla sus propias variedades, hace sus plantas, sus propias plantaciones, y vende al consumidor, ¿no? Tenemos, las otras empresas, como Fall Creek y Planasa, que ellos desarrollan variedades, y la ponen a la venta, con los productores, ¿no? Y por el otro lado, están las variedades libres, ¿no? Que generalmente son las que ya venció su patente, y se pueden utilizar de manera libre, pero como son variedades, relativamente, como, por decirlo de alguna manera, con las que se comenzó este cultivo, pues ya son susceptibles a algunas enfermedades, no están dando los rendimientos, que el mercado está pidiendo, ni las características, entonces la reconversión marital, es muy importante, y la vamos a tener, en este curso, que les estamos platicando, que vamos a estar en Guadalajara. Bastante interesante, Cuau, como lo estás comentando ahí, este, y por aquí tenemos una pregunta, que, por ejemplo, hablando de una variedad, bueno, un comentario más que todo, hablando de una variedad que se llama Misti, Misti, que es, este, allá en Paraguay, que la están produciendo aquí al lado, yo creo que son variedades que se van, van por yendo por regiones, y eso también, creo que es importante saberlo, que cada región tiene su variedad, y hay que hacer una planeación, a mí me ocurrió mucho la atención de la forma, en los retos que, que tiene el arándano, para los productores, es desde la tecnificación, del cultivo, de lo que es el desarrollo de una tecnología, el poder desarrollar toda, selección de la planta, sistema de riego, control, crecimiento, podas, salir en temporada, exportación, certificaciones, o sea, es un gran reto, el producir, este, arándanos, ¿no? Y, en general, creo que, los mercados también son importantes, y uno escuché con Juan José Flores, que decía, que, bueno, siempre apuntamos hacia el norte, ¿no? El producir, para exportación, inclusive, el que se hayan generado, ventanas de venta, cuando se produce en Estados Unidos, cuando se produce en México, cuando se produce en Perú, y que, también, ya está siendo vendido, a otras partes del mundo, por ejemplo, a Japón, Japón que ya está comprando mucho arándano, y también, se está abriendo los caminos, para poder exportar, hacia Asia, que es muy importante, hacia, hacia Oriente Medio, este, hacia el país, por la región arábica, y también, el poder exportar, a otros países, que no son tan productores, ¿no? Pero también es importante, el consumo local, o sea, aquí la ventaja que tenemos en México, es que, pues, en menos de 24 horas, estamos en la frontera, y en menos de 48 horas, está en el mercado, de Estados Unidos, ¿no? Pero eso también conlleva retos, ¿no? Certificación, manejo de cultivos, y todo lo que, 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 que va relacionado. ¿Ustedes cómo ven, estos retos que le lleva el productor? ¿Qué, qué tan difícil es para un productor producir arándanos, De cambiar de cualquier cosa, a empezar con arándanos, ¿no? Y creo que, es, es un cultivo que es, más a más, pensar a más años, ¿no? Sí, ahí, este, antes de que, de que le pase la palabra a Olmo, eh, Olmo, a lo mejor ahorita lo va a comentar, pero si no, yo les doy el spoiler, entrevistó a tres, tres especialistas, grandes especialistas, que, que también van a estar en el curso, y, eh, ahí cada uno expone su visión, de, de como que por dónde pueden ir los desafíos, ¿no? Me llamaba la atención que decía que en Europa, eh, el problema es la calidad del agua, ¿no? Eh, hablaba ahí de Marruecos, de Portugal, de España, de que, bueno, primero la escasez y luego la calidad, dice, hay épocas, decía Antonio Acedo, que nos va a dar, estar hablando sobre eficiencia en el, en el sistema de riego, hay épocas que ni siquiera se alcanza a cumplir, a cubrir la demanda hídrica, ¿no? Entonces, cuando uno voltea a ver en esas, en esas, este, latitudes, que, no tengo el dato exactamente de cuánto tiempo llevan produciendo, pero habría que ver también hacia el interior, en México, este, también cómo andamos en ese, en ese sentido, para, para hacer una producción más sustentable, este, si lo comparamos con los cultivos milenarios, por ejemplo, el maíz, el trigo, los cereales, el arándano tiene escasos 20, 20 y tantos años que llegó a México, entonces yo creo que es un cultivo reciente, sin embargo, la tecnología, la capacitación, la globalización ha ayudado a hacer un aprendizaje relativamente rápido, a costa de muchos miles de millones de dólares, porque, este, este, si nos vamos a las primeras plantaciones de arándano, pues muchas quedaron en, en, en el primer ciclo, ¿no? Porque no se alcanzó a, a recuperar, pero, eh, afortunadamente, para nuestra, pues sí, buena fortuna, tenemos un mercado que paga, paga un costo, eh, pues muy atractivo, que es en dólares, en Estados Unidos, y ahí es donde se puede colocar esta producción, sin embargo, una vez que se, bueno, no sé si decir que se saturen los mercados, sino que se cubra esa demanda, pues también habría que ver un poco al interior, y empezar a promover su consumo, y yo creo que, pues a una mayor, este, demanda, este, pues también tiene que haber mayor oferta, y los precios, pues van tomando su, su, su curso, eso es lo que, lo que opino, no sé cómo lo vea conmigo. Mira, en la cuestión de retos, lo que me comentaban estos tres especialistas, que van a estar en el curso de especialización, al final de cuentas, cada, cada región tiene retos específicos, pero hay dos grandes retos, a nivel global, para el arándano, y prácticamente para cualquier cultivo, ¿no? En este momento, estamos hablando de cambio climático, y escasez de agua, ¿no? Por ahí nos comentaba, como bien dices Antonio Acedo, España está sufriendo, no sé si la peor sequía de su historia, pero una de las peores sequías de su historia, o sea, están ya hablando de pérdidas importantes, de diversos cultivos, y entonces en este sentido, pues cuando nosotros hablamos de producción agrícola, lo primero que nos dicen en la escuela, es que hay que garantizar el agua, no antes de cualquier cosa, porque sabemos que se puede hacer agricultura temporal, pero esto en cultivos, que lo permitan, e incluso actualmente, ya en esos cultivos que lo permiten, hay grandes pérdidas, porque las lluvias ya son erráticos, o sea, las temporadas, ya no están tan marcadas como antes, tanto te puede llover en mayo, como te puede llover en diciembre, como no te puede llover, entonces en este sentido, pues hay un gran problema ahí, y esto es lo que ha impulsado el tema de la agricultura protegida, ¿no? O sea, no sabes realmente cuando te va a caer una lluvia fuerte, entonces le pones una estructura de protección, para evitar algún problema, ¿no? Pero al final de cuentas, el cambio climático, nos mencionaban los especialistas, es, está siendo grave, como todos estamos siendo testigos, y no podemos dar una solución general, para todo el mundo, porque en cada región, como te digo, es diferente, a lo mejor, ahorita, no sé, aquí en Michoacán, en los Reyes Michoacán, donde yo estoy, a lo mejor no hay problemas de agua, pero a lo mejor en los siguientes años, hay problemas de agua, ¿sí? A lo mejor ahorita, en el norte de México, donde hay problemas de sequía, en algunas regiones de Sinaloa, a lo mejor en siguientes años, no hay problemas de agua, y a lo mejor después, otra vez vuelven los problemas de agua, o sea, va a ser algo muy intermitente, ¿no? Entonces, los dos, son los dos retos principales, vienen, vienen ligados, sabemos que, si el cambio climático, se sigue, sigue afectando de esta manera, pues va a seguir habiendo problemas, problemas de agua, y problemas de agua, me refiero a, va a haber escasez, en algunos momentos, pero también va a haber excesos, ¿no? Por ejemplo, en California, para la fresa, la temporada de fresa, viene retrasada, porque, después de 10 años, de extremos, aquí en California, les llovió, cuatro meses, seguiditos, y, eso hizo que, hubiera afectaciones, a la agricultura, entonces, eso es lo que vamos a tener que enfrentar, ¿cuál es el problema con el arándano? El arándano es un cultivo extremadamente sensible, ¿no? Por ahí siempre nos dicen los especialistas, oye, el tema de las raíces es difícil, no tiene pelos absorbentes, su sistema radicular es extremadamente débil, pues, al final de cuentas, una planta, que tenga un sistema radicular débil, que, que, que hay que estar cuidando mucho el sistema radicular, pues, va a ser siempre, o va a estar más expensas, de cambios climáticos, de excesos de agua, de déficit de agua, y, pues, creo que en ese detalle, esos son los retos, ya para finalizar mi comentario, cuando tú mencionaste también un tema, de comercialización, que también lo podemos ver como un reto, al final el arándano, no es un cultivo, de la canasta básica, en ningún país, ¿no? O sea, si en Asia falta arroz, hay revolución, o si en América falta maíz, hay revolución, si en Europa falta trigo, hay revolución, ¿no? Pero si falta arándano, digo, al final de cuentas, estos mercados que tienen este potencial para comprarlo, pues, lo quieren, pero, ya vimos, por ejemplo, con la, con la pandemia del coronavirus, lo que menos, lo que menos indispensable es, pues, es lo que no se compra, ¿no? Y las berries, en este caso, se consideran todavía un producto de lujo, y en este caso, pues, si nos llega una nueva crisis, donde haya que elegir entre maíz, plátano, naranja, o sea, algo más, más, más cotidiano de la dieta, a berries, pues, seguramente, las berries van a quedar relegadas, ¿no? Sí, claro. Es interesante eso que es, Solmo, porque realmente, el, el, cómo se maneja el, el, el arándano, yo digo con, porque hay mucha gente que ni siquiera los conoce, en las grandes ciudades, ¿no? O si los ha visto, los ha visto como, como algo exótico, cuando realmente, pues, no estamos, tan, 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 a, conocedores del, 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 de la fruta, lo digo por justa razón, porque cuando yo me va adorando en la ciudad de México, ni siquiera se imaginan del tamaño, ni los calibres, ni idea, y luego en la tienda, no los compran porque no los conocen, o sea, no es un gusto nuestro, ¿no? Entonces, si este es, y yo mismo lo dice a, a, a Berris, que dice, hay que crear esta cultura de comer berries, ¿no? Digo, porque por ejemplo, inclusive la gente de Estados Unidos me dicen, yo compro unas fresas preciosas, bonitas, grandes, muy buenas, pero no se ven a nada, ¿no? Entonces, aquí yo mismo, compro unos arándanos que sepan, que tengan buen gusto, o sea, el paladar del, del, del consumidor, está siendo, está cambiando, tiene que ser educado, ¿verdad? Se tiene que hacer, se está haciendo una, yo creo que los siguientes términos que van a ser para el ándano, es concientizar al consumidor, hacer marketing, como tiene que ser para, 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 para tu herdo, ¿no? Por ejemplo, como el aguacate, como hacer otras, otras, otras frutas, también va a ser para el, para las berries, ¿no? Que se están, que están creando un conjunto de marketing, que creo que se va a hacer un, un detonador de la demanda, eso va a generar una nueva visión, creo que, eh, se dieron cuenta los mismos productores, porque obviamente, se produce más arándano que otros años, el precio se viene un poco abajo, y ahora, están queriendo fomentar el consumo, a través de campañas de, de crecimiento, y, y se ve que, aunque ha bajado el precio, el, la productividad se sigue manteniendo, ¿no? Perfecto, y aquí, este, leyendo algunos comentarios, Roberto Sánchez nos dice, en la nota de Sinaloa, empezó tarde la producción este año, debido a que el frío, se terminó muy tarde, eh, Nayeli dice, a mí me gustaría producir arándanos, estoy en Toluca, Estado de México, Jorge Castro dice, yo produzco, las variedades, Amatitlán, perdón, Amatitán, Atlas, Ventura, Bianca, y Biloxi, Jorge Castro nos pone aquí, este, yo produzco Atlas, Diego González nos dice, échenle un ojo al Valle de San Quintín, bueno, como verán, tenemos gente que, que los produce, este, y también, bueno, en el tema de, el comentario que nos hace Roberta, de que la producción salió tarde, porque el frío terminó tarde, eh, fíjense que curioso, los, esa es mi perspectiva, los, los productos que son, como dice Olmo, consumo de lujo, son más difícil producirlos, porque son bien sensibles a todo, a la luz, a las plagas y las enfermedades, y en este caso, al frío, el arándano, para aquellos que tengan, bueno, ahorita que hablaba Olmo del agua, les quiero dar este dato, una planta en su demanda, en su periodo máximo de demanda, va a estar consumiendo alrededor de entre 3 y 4 litros de agua, dependiendo el manejo que le des, por planta, y una hectárea, pues, vamos a partir de que, se usan densidades, desde las 7 mil plantas, entonces ahí para que le hagan, le echen números, de que el agua es, indispensable, para lo que vayan iniciando, en este, en este tema del arándano, ahora con relación al clima, el arándano, pues, es una especie, considerada perene, que quiere decir, que una planta, te dura más de un año, este, fácil, en producción, en hidroponio, en sustrato, hay quienes, hace dos semanas, teníamos una especialista, nos hablaba sobre podas, y decía, una planta de arándano, aquellos que la están produciendo, y la están quitando, antes de los 6 años, la están manejando mal, una planta, te debe durar, mínimo 6 años, para adelante, entonces, lo que haces en las podas, es reiniciar, el, el cultivo, ¿no? Y ahí pasa por un periodo, de que requiere, una etapa de, de frío, pero en México, se compensa con la poda, ¿no? Y, este, si no se, se acumulan ciertas horas frío, pues, no se, no se, tiene la producción, a tiempo, entonces, en México, seguimos aprendiendo, toda esa parte, encontrar las ventanas, cuándo sacar la producción, y la práctica más, digamos, estandarizada, que se tiene, para proyectar la producción, es la poda, ¿no? La poda se considera, como el reinicio, de la planta, pero, también, hablando de las casas, que les comentaba hace rato, hay casas que han sacado, o van a sacar, y están trabajando en ello, variedades, que cada vez van a requerir, menos horas frío, entonces, que no les extrañe, que en un futuro, veamos, pues, arándanos, incluso, casi a nivel del mar, porque, este, pues, la parte genética, sigue, sigue avanzando. De hecho, Cuau, en México, trabajamos con variedades, de cero requerimiento de frío, y, ahí, quien nos comentaba, del Valle de San Guindín, estoy seguro que está, muy cerca del nivel del mar, y, y, justamente, lo que nosotros en México hacemos, es una producción forzada, en berries, o sea, en arándano, en zarzamora, en frambuesa, hacemos una producción forzada, mediante manejos, como ya mencionaste, la poda, mediante aplicación de, de, de químicos, de, 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 de productos hormonales, porque, no contamos, con horas frío, como si cuentan en Estados Unidos, en Canadá, en, en Europa, entonces, esto hace justamente que, que las variedades que se utilizan en Estados Unidos y Canadá, a nosotros, no nos funcionan, las variedades que nosotros tenemos en México, por ejemplo, yo estoy en Los Reyes, aquí, ¿qué horas fríos vamos a tener? Es, es, es un clima, semicálido, cálido, entonces. ¿Tienes el dato de, de, de cuánto es una hora frío, Olmo? No tengo exactamente el dato. Parece que es una temperatura por abajo de 7 grados, pero no estoy seguro si tiene que ser una hora exacta, o, este, hay una hora acumulada para acumular una hora frío. Más bien es una fórmula, en este momento, no les, no la tengo aquí presente, es una fórmula a través del cual con nosotros, con los parámetros de temperatura, nosotros podemos calcular cuándo se va juntando una hora frío, o, cuando vamos teniendo eso, ¿no? Entonces tengo aquí en Los Reyes, pues, ¿qué horas frío vamos a tener, ¿no? Seguramente mínimo, se produce arándano, hay quien lo produce muy bien, entonces es justamente un manejo forzado. Y también, y precisamente, precisamente por eso Jalisco, Jalisco es de los, de los lugares donde, si nosotros vamos a los datos, es el estado que lidera la producción en, en, de este cultivo, ¿no? en las zonas de Ciudad Guzmán, en la zona de, este, de Sayula, ¿en qué otra zona? Este, mi buen tono ahí, ¿me ayudas? En Valles, y ahorita está empezando fuerte, la región de Los Haitos, y bueno, ¿cómo que falta? Y toda esa parte. Ahí te van rápido, ahí te van rápido los datos, Cuau, del 2021, porque todavía el CIAP no saca los del 2022. A ver. Jalisco, tiene el 48% de la producción nacional, seguido por Michoacán, con el 23%, y Sinaloa con el 14%, entonces estos tres estados, pues, representan el 85%. ¿Qué otros estados tienen, digamos, algo relevante? Baja California, Colima y Puebla. Ya Guanajuato, Estado de México, Sonora y Nayarit, muy poco, y hasta ahí para le de contar. Y en el tema de producción, en el tema de, perdón, en el tema de rendimiento, eso sí, Baja California, es el que lidera la, le gana a todos los demás estados, con 13.9 toneladas por hectárea, mientras que Jalisco, que es el mayor productor, tiene 10.9 toneladas por hectárea, nada más para que tengan los datos. Sí, 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 y muy buenos datos, este, Olmo, aunque sean de, el 2021, la variación, pon tú que sea de un factor del 2%, están muy, este, muy, muy aterrizados. ¿Quién sabe? A lo mejor en 2022, Sinaloa ya nos dio ahí un brinto importante, porque sé que están por ahí, abriendo, abriéndole mucho espacio al arándano. Sí, de hecho, por ejemplo, en el curso que vamos a tener, vamos, tenemos, ya siete, siete o diez inscritos, que son de Sinaloa, si alguien está por ahí conectado de ellos, este, pues, levante la mano, un saludo, y nos va a dar mucho gusto, mucho gusto recibirlos, este, y platicando con el doctor Castillo, que es uno de los expositores, y un gran referente en el tema de las berries, el doctor Carlos Castillo, especialista en nutrición, ha asesorado a las empresas más grandes en producción de berries, y últimamente más en el tema de arándanos, decía, este, también, por cuestiones climáticas, decía, San Luis Potosí, es un, un gran lugar, que tiene mucho potencial, para la producción de berries, todos los que están del lado, hacia, hacia San Luis, esos estados, en esa, en esa franja, tienen, tienen ese problema, entonces, dice, Roberta, dice, Sinaloa, al parecer, está produciendo alrededor de mil, trescientas setenta y cinco hectáreas, bueno, ahí nos dan ese, ese dato. Aquí, aquí me pusieron una pregunta, me la puse hace rato, pero no, no la comentamos, dice, soy de Guatemala, estoy en altura de mil, trescientos metros, sobre el mar, temperatura promedio diurna, veintiséis grados, podría continuar, dándonos en todas las condiciones, y que veridad, debería ser apropiada, saludos. Yo creo que sí podría, más o menos, aquí en los Reyes, acá en México, estamos en mil, quinientos metros, con una temperatura media, más o menos, también entre veinticinco, treinta grados, entonces, creo que por condiciones de clima, se podría, en el tema de variedades, ahí sí nos habría decirle, habría que, revisar muy a detalle, cuáles se podrían utilizar allá, y nada más, para eso, que comentas, de Sinaloa, pues ya habría superado, a Michoacán, porque Michoacán, tiene mil, doscientas hectáreas, al menos en dos mil, veintiuno. Pues para que vean que, la agricultura está en movimiento, y cuando, las estadísticas salen, ya, este, generalmente están rebasadas, pero, pues eso es, es mejor tener un número, a no tener nada, ¿no? Así es. Siempre y cuando, esté uno consciente de ello. Nos hace aquí una pregunta, y esta te la voy a, a pelotear, mi bueno, nos dice Horacio, dice, mañana voy a visitar, una empresa, de, qué aspectos me recomendaría, revisar, para tener una visita, mucho más completa, va a visitar una, bueno, dice, un rancho, Esplendor Produce, va a ir como para, aprender de este cultivo, ¿tú qué le recomendarías? Podríamos hacer, podríamos hacer, podríamos quedarnos aquí, una hora hablando de eso, ¿qué le recomendaría? Primero, revisar el suelo, o sea, si está en suelo, revisar el suelo, que no haya acumulación de sales, es fácil ver, si se ve blanquecino arriba, en el suelo, pues algo está mal, algo está en exceso, y eso está afectando, inmediatamente la productividad, si está, en hidroponía, dijiste que es un test plot, ¿no? Sí, test plot, si está, si es un test plot, posiblemente tengan, producción en hidroponía, pues básicamente, sea suelo, o sea hidroponía, yo preguntaría, frecuencia de riego, yo preguntaría, un poco sobre la fertilización, en qué etapa está, a ver si está en etapa vegetativa, a ver si está en etapa reproductiva, ya podemos desglosar, por ejemplo, en la reproductiva, si está en floración, si está en botón, si está en fruto, fruto pequeño, fruto, o sea, hay muchas etapas, pero pues básicamente sería, en tema de riego, revisar frecuencia, en tema de fertilización, revisar qué fertilizantes, o en este caso, qué nutrientes están aplicando, pondría mucha atención, al follaje de la, de las plantas, para revisar alguna plaga, alguna enfermedad, que pueda haber, preguntaría, cuáles son las principales plagas, enfermedades que le pegan a, a la variedad de mi interés, eso sería, en lo que yo me manejaría agronómicamente, y en cuestión de, de negocio, me enfocaría en temporalidad, hoy esta variedad, que a mí me interesa, cuándo es recomendable plantarla, cuándo es recomendable cosechar, o más bien, cuándo voy a estar cosechando, qué calibres voy a tener, y, y tema de bloom, qué tanto bloom tiene, porque recuerden, no lo hemos mencionado, pero por ahí el doctor Castillo, lo mencionó, el tema del bloom, en arándano, ya sabemos qué es lo que le da la calidad, ¿no? Además, junto con el sabor. Y también, bueno, yo le pongo en otros temas, un poquito más, de agronegocio, ¿no? ¿Dónde está el empaque? ¿A quién se lo vas a vender? Si tienes mano de obra especializada, ¿dónde vas a dejar tu mano de obra? Ahora bien, ¿qué productos vas a utilizar para la producción, si los tienes disponibles? Por ejemplo, ¿qué vas a manejar? ¿Algún tipo de productos orgánicos? ¿Cómo vas a manejar el tema de la certificación? O sea, tienes que ir viendo todo el preámbulo, y todo lo que conlleva al negocio del arándano. Por lo que yo veo, es mucho trabajo, y la mano de obra es fundamental, y capacitarla adecuadamente, hablar de inocuidad, hablar de certificación, para que puedas exportar, y además tu fruto tenga el valor que requieres, ¿no? Si la parte de agronegocios es igual, creo que igual de importante, ¿no? Tendría un poco de cuidado, al ser un test plot, porque al final en los test plots, si tú utilizas, no sé, 10 personas por hectárea, en los test plots utilizan 25, ¿no? O sea, es algo normal, porque es investigación. Entonces, sí le metería algunas preguntas, de las que comentaste, Tona, pero también andaría con cuidado en otras, porque al final es una parcela experimental, la puedes cuidar prácticamente, y la cuidan planta por planta, y ya a nivel de campo, decir, tengo 10 hectáreas, o tengo 2 hectáreas, incluso, ya no es, ya no puedes ir planta por planta. Sí, voy a aprovechar aquí para comentar sobre lo que me decía Olmo, en el tema de la floración y formación de bloom, es un tema bien específico de arándano, cuando hablamos del bloom, son las ceras cuticulares que tiene la fruta, que decía el doctor Castillo, es un indicador muy fuerte del tema de calidad, para poder comercializarlo, pero también es un, es una barrera, que nos va a ayudar, contra plagas y enfermedades, y en esta plática, el doctor, de hecho así se llama la ponencia, estimulación de floración y formación de bloom, nos va a estar hablando sobre 4 líneas, que es, cuáles son las funciones, de las hormonas en los cultivos, esto con relación, para la parte de, diferenciación floral, las condiciones nutrimentales, para la planta, en esta etapa de diferenciación, cómo se estimula la floración, y cómo tener una buena formación de bloom, esos son los 4 temas, los que va a estar abordando, y posteriormente, retomando esta parte, en el tema de nutrición, y tomando en cuenta que hay muchos manejos, muchas variedades, la otra plática que nos va a dar, la otra conferencia, el doctor Castillo, es experiencia de respuesta, a programas de nutrición, en diferentes variedades, basado en, curvas de asimilación, condiciones climáticas, algunas variedades, que él ha estado comentando, que él ha estado trabajando, experiencias en México, en Guatemala, en Perú, Portugal, y nutrición, con base en sistemas de suelo, e hidroponía, entonces creo que esta conferencia, también va a estar muy, muy interesante, un poco ambiciosa, pero el doctor tiene muchísima experiencia, y pues aquí se responden, muchas preguntas, de las que, hemos estado ahorita, platicando, Así es, para ir cerrando, el último capítulo, perdón, perdón, sí, vamos a, el último capítulo, allá vamos, los principales desafíos, que tenemos, y, creo que, interesante, que, las pláticas que tuvo Olmo, con los especialistas, relacionados con algunos ponentes, del curso, se abrieron, de algunas acciones, para enfrentar estos desafíos, qué es lo que tenemos que hacer, y qué es lo que, que van a exponer dentro del curso, para, para el tema de, de lo que son, llevar la producción de arándanos, y, bueno, entre ellos, desafíos de agronegocios, desafíos, agronómicos, desafíos de, pues, de sustentabilidad, se habla, por ejemplo, de desafíos de, de, de responsabilidad social, laboral, este, vienen cambios muy interesantes, en la producción de arándanos, porque, obviamente, pues, creo que es uno de los principales, eh, retos que tiene la producción, vienen temas de, de especialización de mano de obra, de, cambio en las certificaciones, eh, de retos de precio, comercialización, exportación, creo que, eso sería el preámbulo de, de la pregunta, qué acciones vieron ustedes, y qué, qué, qué pueden enfrentar los desafíos que, tendrá un productor de arándanos. Ok, en el tema de, de desafíos, eh, el primero es encontrar la variedad adecuada, para tus condiciones climáticas y de suelo, una vez que un agricultor, encuentre la variedad adecuada, creo que ya va de gane, porque al final de cuentas, la variedad, como ya comentó Tona, va a estar en el campo, mínimo seis años, mínimo cinco años, no, digamos que actualmente, lo que buscan las empresas, es cambiar la variedad, hacer el recambio varietal, máximo cada seis, siete años, para que se tenga, eh, una nueva, una mejor calidad, un mejor sabor, entonces, no se trata, de una hortaliza, como la lechuga, que te sale en un mes, y si te equivocaste, cambias la semilla, y haces otro periodo, y tienes doce pruebas al año, no, o diez, el caso del arándano, es eliges la variedad, y esa variedad, vas a trabajar con ella, en lo bueno, y en lo malo, durante seis años, por lo menos, entonces, creo que es el punto, más clave e importante, no me gustaría decir, que, que es el que, en el que deben de centrarse primero, porque al final, alguien que va a producir, y comercializar arándano, debe centrarse, en muchos factores, al mismo tiempo, no, ahora, a nivel global, el arándano, tiene también muchos retos, se trata, de una berry, que está siendo ampliamente competida, no, algunos datos, Estados Unidos, es, representa actualmente, el 45% de la producción mundial, de arándano, y le sumas otro 20% de Canadá, ya va a 65%, no, hacia el sur del continente, Perú, representa el 15% de la producción mundial, y México, en la cuarta posición, ya representa el 5%, no, entonces, esta competencia, se viene fuerte con España, también, Polonia, Portugal, Alemania, Turquía, incluso, no, y, algo que llama la atención, hace rato, que Torna, que Torna, o Cuau comentaban, lo del consumo, es, Estados Unidos, es el principal productor, sí, pero también, ese es el, todavía el principal importador, representa el 40% de importaciones mundiales, sí, entonces, Estados Unidos, pues, todavía tiene, digamos, para beneficio de México, principalmente, mucho margen de crecimiento, en cuanto a absorber arándano, pero, recordemos que el arándano es la única berry, que puede viajar alrededor de todo el mundo, sin mayores problemas, no puedes mandar zarzamora, o frambuesa, ni siquiera desde Guatemala, porque ya llega con menos calidad, pero puedes mandar arándano desde Perú, hasta China, en transportes que duran un mes, dos meses, con atmósfera controlada, y el producto llega con gran calidad, entonces, el hecho de que el, de que el arándano, sea extremadamente resistente, en comparación de sus otras tres hermanas berries, pues, hace que la competencia que se viene en el futuro, vaya a estar todavía mayor, no van a entrar países muy importantes, en Sudamérica, en Europa, en Europa del Este, porque al final de cuentas, pues, se trata de un producto que está, que está queriendo los mercados de primer mundo, y que se puede, se les puede hacer llegar desde cualquier lugar. Así es, y ahí para, para complementar, este, el arándano, es un cultivo, meramente empresarial, ¿no? O sea, hay que verlo así, como un cultivo, para hacer negocio, agronegocio, por dar un número, más o menos, una hectárea de arándano, en su instalación, anda requiriendo alrededor de 100 mil dólares, de inversión inicial, estamos hablando de 1.8 millones, de pesos mexicanos, este, y alrededor de entre 30 mil, y 40 mil dólares, en mantenimiento, anual, este, ya en insumos, mano de obra, entonces, sí es un cultivo, que requiere mucha inversión, pero también el retorno, de esa inversión, pues es, sí, sí se, dicen por ahí, sí se, se recupera, ¿no? Pero hay que verlo con ese enfoque, los que están, en el tema de, queriendo indagar, en ese tema del, del arándano, pues también, prever, que, que los rendimientos, no son parejos, a partir del primer año, el primer año, se inicia con un rendimiento, relativamente bajito, vamos a hablar de entre 800 gramos, y un kilo, por planta, a partir del segundo año, este empieza, a incrementarse, llegando, a estabilizarse, a partir del tercer año, y ahí es donde empiezan, pues las, las, este, las amortizaciones, de las inversiones, entonces, es un cultivo, que hay que ver, a largo plazo, y, capacitarse lo más, que se pueda, uno, antes de iniciar la plantación, y si ya estás en la plantación, bueno, como, este, incrementar tu rendimiento, y al mismo tiempo, pues bajar costos, y uno de ellos, pues es, bajando la incidencia, de enfermedades, y plagas, ahorita, Aranda no tiene, también la comparte, con zarzamora, y frambuesa, tiene un problema, que es el trip, cirotrips dorsalis, es un trip, que, este, vino, a, a atacar, de manera, masiva, los técnicos, agrónomos, se dan, de topes, cada año, con esta plaga, sin embargo, pues hay que entrarle, y, en, en este curso que estamos, este, promocionando, vamos a tener una conferencia, específica, específica, del cirtotrips dorsalis, desde el punto de vista, desde cómo se genera la plaga, cuál es su ciclo, y en qué momento, conviene hacer ciertas, este, controles, este, para que, pues haya mayor, mayor, menor, más bien, menor tasa de incidencia, eso es con relación a las plagas y enfermedades, y con relación al riego, pues también hay que ser eficientes, y para hacer un buen riego, primero hay que conocer el medio de cultivo, si es suelo, o si es sustrato, si es sustrato, hay que conocer muy bien ese sustrato, qué, este, proporción, de, este, de partículas grandes, y partículas pequeñas tienes, si es orgánico, para el, para el arándano, en su mayoría, se, se ha metido mucho en la fibra de coco, este, cómo, se, se mantienen las características, no, no se va a poder detener la degradación del sustrato, pero hay que ver, cómo mantener las características, eh, ideales, para que la raíz, siga generándose, y sigas manteniendo esos niveles productivos, y todo esto, lo vamos a estar teniendo en el curso, de hecho, este, por eso lo hicimos, este, sabemos que es un reto, un reto grande, la producción de arándanos, que se invierte mucho tiempo, dinero, y esfuerzo, y bueno, hay investigaciones, hay conocimiento, porque tampoco estamos en ceros, no hay conocimiento que ya se ha estado probando, y es lo que les vamos a estar presentando en este curso, y de hecho, este, pues tenemos ahí algunas, algunas promociones, este, para los que estuvieron en esta plática, este, a través de Somos Agricultura, tienen un descuento especial, también los seguidores de Agronauta, este, y hoy queremos, pues, ponérselos a su consideración, para que lo hagan efectivo, y, pues, ojalá, y los que están en Jalisco, nos puedan acompañar en este curso, para los que no, pues, ojalá nos puedan acompañar, porque también lo vamos a hacer en línea, vamos a estar transmitiéndolo, son, este, siete conferencias, especializadas en este cultivo, y, pues, vamos a estar respondiendo muchas preguntas, que seguramente ahorita, estamos teniendo, y que en ese curso, los vamos a resolver, este, no, no estimado Toner, claro, y aquí, vean, tú, las fechas del curso, recuerden que es, en vivo, para la gente que esté en, en Guadalajara, se va a dar en un lugar, bastante interesante, que está por la salida a Colima, que se llama, el solar de los abuelos, que es un lugar grande, que tiene bastante espacio, para que lo vean, va a haber, varios, varias soluciones, algunas, algunos productores, que van a estar, van a estar con nosotros, ahí, algunas, demostrando los equipos, que podemos utilizar, y aparte, pues, si no lo pueden, no pueden asistir, porque ya están negros, en otro país, etcétera, también va a ser la, la oferta online, y creo que, en online, pueden ver todas las conferencias, ahí, bajo demanda, y se van a poder ir viendo, más adelante, pero se puede, pueden acceder al curso completo, pero a mí me parece, una buena opción, este, hay mucha facilidad, para que se haga en sitio, así es que, pues, no dejen pasar la oportunidad, yo creo que, tenemos, mándenos un mensaje, aquí, y por, regresamos la, la liga, de, de cómo, cómo obtener su descuento, del 15%, en el curso de Arándano, que empieza en una semana, en una semana, vamos a estar en, en el curso, así es que, no lo dejen pasar, así es que, échenle, en dos semanas, perdón, dos semanas, ya me estoy adelantando, en dos semanas. 12 y 13 de mayo, en Guadalajara. Bueno, es viernes y sábado, creo que vale la pena, va a estar una buena oportunidad, ya tuvimos la primera versión, y fue muy interesante, pero creo que ahora sí, la segunda versión viene, dice que por recargada, vienen cosas más, más fuertes, y, y pues, adelante, digo, cualquier duda, pregunta, que tenemos dos comentarios, este, comuníquense, ah, pero por ejemplo, aquí, me va a tener un comentario, de Estela Mari, de Martínez, que dice, que en Uruguay, está en 17 dólares, el kilo de arándano, más o menos, se maneja, en esos, está muy barato, el kilo, pero está en buen precio, ¿no? Pues, para tener un punto de comparación, la famosa caja de 6 onzas, que se envía desde México, hacia Estados Unidos, en estos momentos, está en un promedio, de 16 dólares, y, el precio más bajo, es 14 dólares, y el precio más alto, es 26 dólares, o sea, es, es un buen precio, buen precio, sí, se puede, se puede, este, aquí tenemos saludos, desde Sinaloa, este, de Sinaloa, tenemos saludos, desde Perú, ahora sí, aquí están, y pues, no sé si, aprovechen el, el evento, algún comentario más, vamos concluyendo, Olmo, Cuau, ¿qué les parece? De mi parte, ningún comentario más, simplemente agradecer, a toda la gente, que se unió, a esta plática, sin duda, el tema del arándano, como cualquier cultivo, es difícil, ahondar, en una sola hora, pero, con una capacitación, constante, que es justamente, lo que impulsa, aquí mis amigos de Smea, pues es posible, llegar a un dominio, en este caso, del cultivo del arándano. Sí, y por mi parte, pues agradecerles, tanto a Tonatiuh, como a Olmo, por, estar con nosotros, en esta, en esta conversación, de hecho, lo pusimos así, así lo, lo, lo promocionamos, como un webcast, y también a los que estuvieron, comentando con sus aportes, desde Sinaloa, desde Estado de México, desde Perú, desde Paraguay, eso es lo bonito, de estas transmisiones, que se rompen las fronteras físicas, y podemos estar todos, en un solo lugar virtual, este, pues yo nada más les pediría, compartan sus redes, este, esto también es para, para compartir comunidades, este, les agradezco a la comunidad de Smea, que estuvo el día de hoy, este, y, pues, que compartan sus redes, y que hace cada uno, para que, este, puedan estar pendientes, ahí también, de sus actividades, ¿no? Si quieren empezar contigo, Tona, y luego con Olmo. Sí, claro, pues muchísimas gracias, a todos, este, por estar aquí presentes, si hay un comentario más, que tengas por ahí, por el webinar, Jan, Juan, o algo que quieras arreglar, saludos a, el cuadrículo a Jalisco, ¿alguien más? Buena, que compartas tus redes. A mis redes, bueno, a mí me encuentran, en redes sociales, como Agronauta, estoy también en Agro21, Agronauta es un podcast, que tenemos en Spotify, y en todas las redes, y nuestra red social, es Agronauta.io, ahí nos encuentran, nuestra página web, ahí están todos nuestros datos, y pues, les voy a poner aquí, los comentarios, y pues, nada más, y tú Olmo, ¿qué ves en tus redes? A mí me encuentran, actualmente, en blogagricultura.com, es el proyecto, que más tiempo tiene, de los que tengo, actualmente vigentes, ahí presento, estadísticas de cultivos, como puede ser el arándano, presento también, algunas informaciones, relevantes, relacionadas con la agroindustria, si me quieren escuchar, a mí, a mis invitados, entre los cuales, ha estado Tona, ha estado Cuauhtémoc, varias veces, pueden ir a, podcastagricultura.com, donde cada semana, en este caso, los miércoles, estoy publicando, una entrevista, con personas, del agro, y también, me pueden encontrar, en somosagricultura.com, un proyecto, que estoy construyendo, justo en este momento, todavía me falta, bastante, para llegar, a donde quiero llegar, pero creo que va a ser, interesante, para aquellos, profesionistas agrícolas, que estén interesados, en su mejora, y esos serían, esos serían los lugares, donde me encuentran. Perfecto, pues, por mi parte, pues ya saben, somos SMEAP, tenemos todos los jueves, de capacitación, ya tienen a dos, dos referentes más, a quien seguir, y que se unen, en esta travesía, de lo que es, el mundo del agro, el mundo de la información, cada quien, desde su canal, compartiendo datos, interesantes, y bueno, nada más, hacerles, nuevamente extensiva, la invitación, espero que nos puedan, acompañar en Guadalajara, si no lo pueden hacer, de manera física, de manera virtual, y para los que se inscriban, o para los que nos manden, mensajes ahorita, en los próximos minutos, pues les vamos a hacer, ahí un descuento, este, para que puedan acceder, y pues el tema del costo, no sea un problema, por mi parte sería todo, y pues también, muchas gracias, gracias chicos, muchachos, y esperamos, vernos, en una siguiente transmisión, aquí tenemos, comentarios de, Ricardo, dice, yo quedo la orden, para la fabricación, de spacers, y macetas de polipropileno, muy bien Ricardo, pues este, si nos pones ahí, en tu red, si nos contactas, para poder hacerte, este difusión, estaría, estaría bueno, pon ahí su página, este, y Ricardo pregunta, dice, quedó grabado, para poder escucharlo completo, está bueno, este, yo la puedo responder, Tona, ya que no llegué. grabado esto, en la red donde lo están viendo, queda, en, este, en toda, en todas las redes sociales, queda, estamos transmitiendo en Facebook, en, en AgroStars, pues a todos los AgroStars, a los compañeros de AgroStars, este, en Agro21, Agro21, que es el periódico, local de aquí de Jalisco, queda en Smeap, con Smeap, en las redes sociales de Smeap, tanto de Facebook, bueno, que no más Facebook, de esa parte, quedó en AgroStars, también en Niquedin, y bueno, y bueno, eso ya pueden compartir, denle like, si lo ven, y pues, aquí los esperamos, en una siguiente presentación. Hasta luego. Saludos a, saludos al buen Vidal Sotelo, Vidal Sotelo, es uno de los asistentes, del curso del año pasado, estuvo en Ciudad Guzmán, y ojalá podamos, contar nuevamente, con tu presencia Vidal, y si no, pues te mando un saludo, hasta Sinaloa. Saludos, pues, cerramos la transmisión, gracias a todos, nos estamos viendo, hasta luego. Hasta luego.